Hola amigos, el día de hoy les presento esta hermosa alocasia que se llama alocasia mariposa o alocasia orejas de Mickey Mouse por su forma de sus hojas, puedes observar que tiene una forma bastante particular además de que es una alocasia variegada, lo que significa que sus hojas van a ser de color verde, amarillo y blanco es una alocasia muy bonita, es una planta fácil de cultivar, es una planta de interiores por lo que no le gusta mucho el sol si está a sol directo sus hojas se queman y no va a crecer mucho también requiere un riego moderado, como está en semisombra no es necesario que la reguemos todo el tiempo la vamos a regar solo cuando la tierra esté así como estaba esta, algo seca y vamos a regar poco así que es una planta muy bonita, fácil de cuidar, yo te la recomiendo, comenta si la conoces, adiós